3, 2, 1, grabando. Me alegro, me alegro mucho de tenerte aquí en Salud, Consejo, Reflexión y mucho más HD y junto con el espacio, Momentos con Dios, te traigo una hermosa oración donde tú vas a invocar tu Ángel de la Guardia. Así que, sin más preámbulos, bienvenido y suscríbete. Primero que todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Ángel de nuestra Guardia. Ángel Santo, mi más fiel guía, alcanzadme del Señor el ser tan dócil a vuestras inspiraciones y al dirigir tan directamente mis pasos por el camino de la virtud que no logre no apartarme jamás de la sentada trazada por los mandamientos de la ley de Dios. Esta fue una corta oración que yo te compartí para ti. Cuando te acuestes y te levantes, quiero que digas esta hermosa oración. Y yo también la voy a poner en práctica también. Y no siendo más, muchas gracias. Dios te bendiga. Y te invito para que te suscribas, compartas, le des me gusta al video, activa la campanita para que te llegue todo el contenido, comenta para que yo te salude y que no se te olvide que es desde Colombia con amor. Toda la información está aquí en la descripción del video. Y chao. Y hasta una próxima oportunidad en Momentos con Dios de Salud, Consejos, Reflexión y mucho más. HD, chao. Que Dios te bendiga y cuídate. Chao.